Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez del curso de Literatura. Veremos hoy día la semana número 6. Vamos a comenzar revisando la narrativa renacentista. Esta narrativa es la narrativa que corresponde al siglo X, V y un palito, es decir, el siglo XVI. La narrativa renacentista en el siglo de oro español, que es el tema que abarca estas clases, se divide en tres vertientes. Una de ellas es la novela de caballería. Una novela que se volvió muy popular durante el siglo XVI, desde el siglo XV viene su tradición, en la que hay elementos fantásticos, caballeros que logran grandes aceñas como los superhéroes de la actualidad. Obviamente es fantástico. La otra es la novela Pastoril. La novela Pastoril se puso de moda durante el Renacimiento a partir de la influencia de la novela La Arcadia de Giacomo Sanassaro de Italia. En España todos querían leer novelas pastoriles. Ambas, tanto la de caballería como la pastoril, tienen como característica central el sentido fantástico de los personajes, escenarios y acciones de los mismos. Están idealizados los protagonistas, en este caso el caballero o el pastor. Pero uno se podría preguntar, ¿solamente existen estos dos tipos de novela? ¿Novela de caballería o la novela Pastoril? La respuesta es no. Hay un tercer tipo de novela, que es la novela picaresca. Esta novela aparece a mediados ya del siglo XVI. Digamos que es la última en aparecer de las tres, y fue muy exitosa, especialmente en el siglo siguiente, en el siglo XVII. Veamos un poco las características de la novela picaresca. Como podemos observar, habría entonces una tercera opción, la novela picaresca, que tiene ciertas características. Primero, se le considera un documento sociológico, es decir, aparte de ser un texto literario, hace referencia al modo de vida de las clases media y popular en la España del siglo XVI. Y bueno, también luego del XVII. Este tipo de novelas, entonces, no solamente hacen una ficción como las otras, que eran ficciones fantásticas, esta ficción tiene la peculiaridad de ser una ficción realista. El realismo no debemos comprenderlo solamente como un movimiento literario que se desarrolla en Europa y América Latina durante la segunda parte del siglo XIX. El realismo es una característica, un rasgo que aparece en diferentes periodos literarios. En el caso de España, por ejemplo, en los cantares de gesta como el mío Cid, aparecen los rasgos del realismo, ya que gran parte de los hechos que se narran del Cid son hechos reales, históricos. En el caso de la novela picaresca, también vuelve a aparecer este rasgo denominado realismo. Tenemos también que la novela picaresca emplea mucho el humor y la sátira, es decir, la burla, ¿no es cierto?, a partir de la exageración, la creación de caricaturas de los personajes que se quieren criticar. Ahora, ¿a qué tipo de personajes se critica principalmente? Bueno, se critica mucho, la tendencia realista implica una fuerte crítica al clero. En aquel entonces, los curas eran los corruptos poderosos de la época y las personas que se dedicaban a hacer la crítica a la sociedad los veían mucho como punto de sus críticas, ¿está bien? Tenemos también que la novela picaresca tiene carencia de unidad argumental, quiere decir que no había una solidez en el argumento que se expresaba. A veces hay muchos pasajes episodicos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que una a los diferentes episodios es el personaje protagónico que empieza a, bueno, tiene los, hace los hechos en relación con las personas, con los personajes secundarios, pero no hay una secuencialidad estricta de que un hecho lleva al otro, como que son anécdotas un poco aisladas, unidas por el personaje en común. A eso denominamos el sentido episodico de la narración. Encontramos también la forma autobiográfica. Eso es muy importante, el uso de la primera persona. Y eso es gramatical, estudiantes. Es decir, las novelas de caballería, las novelas pastoriles, como la gran mayoría de la tradición novelística que ha habido, utilizaban el narrador en tercera persona. Por ejemplo, el caballero salió de su castillo a cumplir su misión. O el pastor salió con su rebaño en la mañana y cantó sus penas de amor. Entonces, hablamos de el pastor, el caballero. En cambio, en una novela picaresca, el mismo protagonista, que es el pícaro, te va a contar su vida desde el yo. Por ejemplo, en la novela de Lazarillo de Tormes, él te empieza a decir, mi madre se llamó Antonia Pérez y mi padre Tomé González, ambos naturales de Tejares, cerca de Salamanca, del pueblo de Tejares. Mi madre, estando embarazada de mí, dio leparto junto al río Tormes y parióme allí. Entonces, ese narrador está hablando desde la primera persona, desde el yo. Esa es una peculiaridad importante de las novelas picarescas. Presencia del pícaro como antihéroe. El pícaro es un antihéroe. Encontramos esta equivalencia entendiendo que un antihéroe es un personaje que tiene todas las características opuestas a un héroe. Un héroe es valiente, ¿no es cierto? Entonces, el pícaro es cobarde. Un héroe lucha por los demás, tiene ideales. El pícaro lucha por sí mismo y engaña a los demás para poder sobrevivir, porque es su único objetivo. El héroe tiene, digamos, el beneplácito de la gente, las personas lo admiran. En cambio, el pícaro es marginado y la gente lo mira de manera despectiva. ¿Cómo podemos saber cuando una novela es una novela picaresca? Es una buena pregunta. Cuando yo estudiaba literatura, nos hicimos esa pregunta. ¿Qué característica es la clave? Y una respuesta fácil es cuando el protagonista de la novela es un pícaro, un astuto, una persona que vive en la miseria y engañando para poder sobrevivir. Y ese personaje te cuenta su vida a partir de su biografía, él mismo te narra su biografía desde pequeño y es en primera persona, con este protagonismo del pícaro, esa es una novela picaresca. Esa es la característica clave, ¿no es cierto? El protagonismo de un pícaro, es decir, de un antihéroe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!